saludos a todos muy buenos días buenos días buenos días una hermosa mañana un frío de treinta y pico aquí en la florida este mundo ciertamente está bien loco y las navidades se sienten no a familia las festividades vemos las redes sociales y ciertamente es una época muy bonita felicidades a todos ustedes sobre todo ustedes que no básicamente consumen nuestro contenido esperando dios mediante que todos tengan una feliz navidad sigan disfrutando esta época bonita del año y sobre todas las cosas que tengan un próspero año un año nuevo 2021 para todos ustedes a nombre de la familia de radio callejón urbano y de rafa me trae este vídeo porque veo básicamente en las últimas 48 horas un dimi direte que hay en mi hermana república dominicana nosotros durante todo el año por lo menos casi ya 11 meses de haber empezado y estado este proyecto hemos tratado de promover ayudar a analizar estudiar el carácter no de la música de república dominicana su fundación como se forjó como camino y tan reciente como hace una hora cuando me levanté con mi tacita de café estoy chequeando los vídeos básicamente en youtube a mí me gusta mucho youtube ustedes lo saben y yo pues consumo bastante de lo que es la plataforma de youtube y hay una persona yo los blogs los chismógrafos no lo sigo mucho en cuanto a que no me dejo llevar por títulos porque siempre me decepciona a la hora de crear un buen contenido pero tengo que decirlo así y lo he hecho públicamente en otras ocasiones me gusta mucho el contenido de de ariel santana bolívar varela y el boli acaba de hacer un vídeo quizás dentro de varios puntos reflexivos en cuanto a una situación que ha surgido por parte del comunicador santiago matías en la república dominicana y rochi rd yo como ustedes saben no apelo al chisme en mi plataforma de rap factor es un programa en carácter periodístico como se supone que se haga como hizo puerto rico cuando comenzó el movimiento y por lo que lo hizo exitoso y segundo pues básicamente respondiéndole centrándonos en la idea principal ese comienzo del vídeo del boli en cuanto a lo que es un movimiento versus industria y esto yo lo experimenté se experimentó obviamente desde la isla del encanto en cuanto a la música lo que llaman la música urbana lo que llaman pues obviamente el rap cuando comenzó rubén bico aquí pago el post y brulli en sí big boy weasel esa faceta luego vino el rap y reggae que luego de rap y reggae pues se convirtió en varios términos términos melaza luego de melaza empezó por underground rap y reggae underground rap y reggae luego o rap y reggae luego underground así fue rap y reggae luego underground melaza hasta llegar a lo que hoy en día se le denomina como reggaetón y pues básicamente luego del reggaetón abrieron el amplio margen este dentro de todos los subgéneros y los colocaron ahí en un caldero como músico urbano el boli hace un planteamiento muy interesante en cuanto a industria versus movimiento la república dominicana dice el que no ha pasado por lo menos así apela en su vídeo de que no ha pasado más y esto no solo lo ha hecho lo han hecho otras personas también lo han dicho otras personas de que más allá de un movimiento pues no entra en un carácter de industria pues porque y da un ejemplo no que si el alfa que si entra ataque aquí allá dicen algo del alfa pues allá salen 20 artistas o 20 cantantes o lo llevan a diferentes plataformas para refutar ese punto y ciertamente es injusto y aquí me voy a quitar la capa d d defensor a capa y espada perdón en la redundancia del hip-hop y del rap latino aquí me voy a poner la la toga básicamente de juez para ilustrarle un poco no tan solo al boli sino a las personas que entiendo yo porque ya lo vivimos también qué es lo que sucede y ellos se replantean por lo menos el boli replantea que hay movimientos como el movimiento de colombia que le ha pasado el rolo al movimiento de república dominicana e incluso infiere que el movimiento de panamá mis hermosos panameños mis hermanos panameños que tienen un alto bagaje y conocimiento desde su fundación en el género igual o quizás un poco antes en cuanto al rap y reggae que puerto rico mi isla cuando nosotros empezamos a hacer rap en español panamá empezó a hacer su reggae con ese punto establecido quiero pues básicamente llevar este video a modo de un poco de cronología de historia como me destaca a mi en cuanto a que que en realidad sucede en república dominicana república dominicana no tiene que envidiarle nada boli y personas que me escuchan y esto quiero que entiendan algo no es una tiraera los comunicadores y las personas de los medios de comunicación en la república dominicana están atados a una sola visión un solo foco yo he tenido la dicha y la gracia de poder viajar a lo largo de latinoamérica con mi función de manejador de artista desde corista desde cantante desde principios de los 90 y he podido ver y activista también porque he viajado mucho como activista he podido ver un amplio margen ¿no? de las diferentes por decirlo así escenas del rap república dominicana como le digo no tiene nada que envidiarle a ninguna escena o a ningún movimiento similar de música urbana lo que sí sucede con república dominicana es que desde un comienzo cuando para allá luego del 2006 2007 empiezan a explotar las redes sociales la magia del youtube los websites o los web pages se tornó en un circo mediático que dura hasta hoy y me explico cuando estaba la página de dominicanhiphop.com de DJ Jimmy ahí se tocaba y se subían noticias importantes de lanzamientos de artistas esas como digo esa segunda camada era grande de artistas donde estaba el complot las chales estaba lo correcto donde sale Lápiz sale Joa Decano Rap Sonora salen todos estos grupos Vaquero ciertamente atrajo la atención del público y ya el rap dominaba ante un favor popular en esa página no se ventilaba ni quien le dio una pescosa a fulano ni quien le hizo esto a fulano si salían tiraeras si salían diss tracks si salía beef pero no se le daba el carácter protagónico obviamente de cubrir directamente o llevar un artista directamente para que hablara sobre fulano o su tar lo mismo pasó en Puerto Rico Puerto Rico su primer espacio para el rap fue viernes de rap en el canal 18 y ahí iban todos los raperos a presentarse en un parque en el exterior del canal se hizo una tarima y ahí iba el público a disfrutar de los artistas a ver esto tan fascinante que era el rap y obviamente la temática en ese momento para finales de los 80 era obviamente temas positivos el sida el alcohol temas que tenían que ver básicamente con la degradación del ser humano si venimos a ver temas de conciencia como un rap luego surgen plataformas como desde el sótano playmaker mi programa de televisión desde el sótano mi programa de radio y 96 empieza a tener su programa de radio y todos pegamos a contribuir promocionando la música promoviendo a los artistas inclusive se crearon paquetes promocionales por los sellos disqueros que nos favorecían a nosotros y nosotros nos ganábamos nuestro chavito haciéndole promoción a estos artistas más adelante vino In Your Face vinieron muchísimas revistas ahí salió In The House Magazine In The House Magazine yo diría que es la revista latina de música urbana más importante que tuvo este género por años y nunca cubrió quien le dio una pescosa a fulano quien le metió un puño a fulano quien hizo esto que mucho menos en detrimente del público que se enfrasquen en cámara dos personas porque fulano le corrió la mujer a Sultano porque eso usted no lo vio eso no se ve inclusive hay canciones donde podemos hacer ejemplo Tempo dice que le metió una bofetá en uno de sus más famosos temas a Master Joe y eso solo se supo por la canción por el diss track por el beef eso no está documentado hay mucha gente que lo da por cierto hay gente que dice que no fue así yo les digo la verdad yo no estaba allí y hay un refrán que dice que el árbol se puede caer en el bosque usted escuchar lo que se cae pero si usted no lo ve usted no puede decir a ciencia cierta que eso sucedió entonces vemos como los medios luego de dominicanhiphop.com pegan a tener un protagonismo por tal de ganar el favor del público de una manera exagerada porque ya entonces querían ser los primeros mediante el protagonismo y mediante por decirlo así ganarse el público de una manera tener el favor del público de una manera morbosa había veces que se inventaban cosas y ustedes lo saben dicen que fulano dijo esto de este otro o mira lo que este menciona o cuando explota verdaderamente el youtube vemos que ciertamente ese trato especial que requiere un artista que está calando hondo dentro de un movimiento que está teniendo seguidores que está llevando la música a un plano importante se minimiza se degrada da vergüenza porque entonces se empiezan a vincular y empieza a salir a la luz cosas a veces oigan y hay que ser honestos vamos a quitarnos las caretas a veces mentiras show mediáticos planificados tiraeras planificadas entonces boli con todo el respeto nuevamente porque te tengo un alto grado de admiración ese es el problema tú mismo de hecho te contestaste la pregunta ¿qué persona en su sano juicio? acuérdate tú hablas de industria cuando se habla de industria tú estás hablando de una inversión que tiene que haber ahí para crear una industria la industria del alcohol se creó obviamente ganando gente que tomaba alcohol consumidores pero nunca se le faltó el respeto inclusive el cigarrillo las notas que dice este producto que hace daño yéndole con la verdad a la gente y eso se lo impuso el estado los Estados Unidos la industria de la música en la República Dominicana existe hay una industria si no nadie generara ustedes no están en pañales ustedes no han visto el cambio porque me dicen no porque estamos en lo mismo están en lo mismo en el contenido están en lo mismo en la línea frontal de pensamiento parece que no hay otra cosa que no sea apelar al morbo al sentido desagradable a la riña al rencor a la pelea al dime al chisme más allá de presentar en un contenido el grado de elaboración de un tema exaltar lo importante de este artista ver su compromiso más que simplemente sentarlo frente a frente y preguntárselo ahora todos tenemos estudios yo tengo aquí mi humilde nicho pero ya yo elaboré un plan de trabajo completamente diferente para el 2021 con mi gente porque ya yo llegué de aquí del A al B ahora del B al C esto es escalonado así se hizo Puerto Rico pues yo tengo que darle algo diferente te confieso los comunicadores en Puerto Rico esos que quizás ustedes están elogiando tanto y a los cuales yo hice un videíto ayer creé un contenido básicamente un video editorial y de análisis en cuanto a los individuos que merodean Puerto Rico no son gente fuera de quizás uno no son gente que conocen la música son comediantes pero no son gente ha sido fanático son gente que se nutren que se nutren de otros panelistas que llevan para sustentar su contenido y la gente obviamente por ser comediantes por ser populares y por los artistas darle la relevancia y ese ese estandarte pues la gente los da como le decimos el americano legit los legitimiza pero no se alejan de lo que están haciendo en la república dominicana vamos a ser sinceros inclusive estamos viendo una pelea por decirlo así lo voy a decir con nombre y apellido una disputa desde hace meses entre Alofoque y quizás Capricornio TV en YouTube y ahora vemos un entre Mike y Vastechi y Molusco quien se copió de quien todo planificado todo estado todo orquestado para sacarle provecho para que la gente lo vea y obviamente la gente no tiene como pues es lo que le están brindando es lo que le gusta a la gente ya es lo que los tienen acostumbrados a crear esta controversia esta cofradía esta lucha libre entre el bando de los rudos y los técnicos eso es lo que tienen ustedes hasta el momento en que ustedes no decidan lanzar unas plataformas y no hablo de la mía porque la mía es latina general yo hablo de todo el rap porque conozco de todo el rap que favorezco el rap dominicano en que tengo una hermosa comunidad dominicana al igual que tengo una hermosa comunidad panameña una hermosa comunidad peruana una hermosa comunidad puertorriqueña si que a veces le doy quizás un poco más de contenido a mis hermanos dominicanos porque obviamente me apoyan más y yo tengo que suplir la demanda el que sabe un poquito de comercio y sabe un poquito de medios de comunicaciones tú sabes que tengo que hacerlo así pero ciertamente y vuelvo y pues obviamente me refiero con mucho respeto porque lo estimo creo que es uno de los mejores comunicadores que tiene el país refiriéndome al señor Bolívar Varela boli eso se lo buscaron ustedes hasta que ustedes no entiendan que tienen que cambiar la manera de replantear ese contenido ah pero es que entonces la excusa es que ah pero es que si yo cambio el contenido no me ven si yo le doy algo positivo no me mentira si tú llevas una persona de carácter con conocimiento que sepa hablar de la música de la estructura de lo que implica este artista créeme que del primer video al mes que replantees ese contenido vas a ganar porque los vas a ir acostumbrando la gente se va mancillando y la gente va entendiendo y la gente sobre todas las cosas como mi público aquí el cual quiero y respeto muchísimo va a adquirir conocimiento y te la van a dar eso básicamente ese es el problema de República Dominicana República Dominicana como te digo honestamente no necesitan inversionistas ellos tienen sus propias inversiones no me puedes decir que del 2003 2004 2005 2006 no ha cambiado el rap están en lo mismo bueno están en lo mismo por esa plataforma por esos medios de promocionarse pero los artistas no están en lo mismo los artistas han progresado muchísimo oye los artistas de la República Dominicana no crean el cuento desde que en Puerto Rico oigan en Puerto Rico la la por decirlo así la industria del entretenimiento musical urbana está en su peor momento dentro de la isla los artistas que se han quedado viviendo en Puerto Rico están todos en olla no hay discotecas en Puerto Rico obviamente República Dominicana está sufriendo lo que está sufriendo el mundo una pandemia y las discotecas están cerradas y hay toque de queda pero antes de la pandemia había una industria increíble de entretenimiento nocturno que en Puerto Rico no se ve y entonces en Puerto Rico lo que se empezó a ver como modalidad fueron los lounges y las discotecas mermaron las discotecas lo que habían eran pops y de pops se convirtieron en lounges y te soy más honesto y que me lo diga y si quieres le puedes preguntar el mismo Toxic Crow que se ha presentado en Puerto Rico junto a su esposa la insuperable el mismo lápiz llegó a ir a Puerto Rico para presentarse en un lounge la gran mayoría de los propietarios y dueños de estos lounges me llena de orgullo son hermanos dominicanos miren que cosa ustedes no sabían eso vamos a ser honestos la industria docturna de los pop y los lounges sobre todo en el área metropolitana de Puerto Rico casi en su gran mayoría más de la mitad sus propietarios son dominicanos son de origen dominicano criados muchos de ellos en Puerto Rico o que han llegado a vivir a Puerto Rico y se han presentado un sinnúmero de artistas dominicanos en Puerto Rico calladitos con una promoción mínima sin darle mucho bollo en los medios de comunicación de Puerto Rico obviamente porque van a pagar y que si lo que ellos tienen que hacer es básicamente ir a varios obreros o a las comunidades grandes donde residen nuestros hermanos dominicanos en Puerto Rico y darle una promoción en lugares de tienda en flyer volante como le dicen y miren se llenan eso tienen que salir un poquito más a ver el exterior que es lo que hay Colombia por su vez obviamente tú no puedes mencionar a Colombia porque Colombia rescató el género urbano los puertorriqueños se fueron a residir a Colombia y llega Colombia y Medellín están haciendo pinchos boricuas en la calle y barberías de puertorriqueños habían o hay todavía en aquel momento las habían como gente que te hacía pinchos una noche una tarde tuve ya una pinchera típicamente y puertorriqueños porque se fueron a residir allí porque obviamente la industria de la música en Colombia un plano geográfico mucho más grande mucho más amplio mucho más sustentable si se explota a nivel regional obviamente en pedazos de tierra donde habitan millones y millones y millones de personas acogió a un Ñejo a un Checa acogió a un Alberto Style acogió a un Nicky Jam y por ahí cuando vieron que los artistas de Puerto Rico estaban siendo favorecidos y que estaban viéndose como luminarias se mudó todo el mundo para allá porque Puerto Rico estaba jodido hay que ser sincero la industria estaba decayendo y Colombia la rescató se le debe de agradecer a Colombia que pasa que los grandes intereses de Colombia entraron a representar estos artistas empezaron a hacer giras nacionales en todo Colombia con estos artistas entonces ellos querían emular la fórmula de Puerto Rico entonces ya hay un Choliceo en Colombia o sea un evento que se llama el Choli en Colombia un artista o un DJ como DJ semáforo ya venía a ser un implicativo de la figura de lo que fue el Coyote en Puerto Rico de lo cual yo como historiador le reservo y le doy su importancia su relevancia en cuanto a lo que hizo más no ciertas cosas que él y yo sabemos aquí como les digo yo no le miento a nadie yo hablo la que hay la clara al pan pan y al vino vino yo no le cargo carretas a nadie ni maletas ni bultos son los intereses colombianos entraron a conocer el negocio con los boricuas y dijeron espérate oye nosotros estamos haciendo gira nosotros estamos haciendo show que tú crees tú crees que ella y Barbie nos puede abrir este artista que es mío que tú crees este Maluma que es mío es mi artista le desean los grandes intereses colombianos vamos a meterlo vamos a empezar a hacer featuring vamos a exportarlo vamos también a ayudar al movimiento colombiano obviamente porque era el interés de ellos crecer su propia industria hasta que Puerto Rico cerró la llave y dijo ya hay mucha gente este movimiento no nos lo pueden quitar tenemos que seguir siendo el carácter protagónico de este movimiento porque nosotros somos los que lo sabemos llevar hicieron cogieron maletas y se fueron para Miami están todos aquí todo el que ha estado de lleno en la música que comprende cómo se gestó este movimiento y cómo ha ido caminando evolucionando y obviamente ha viajado sabe eso entiende y comprende eso por qué porque las plataformas digitales no están en Colombia las plataformas digitales están en Nueva York y en Miami la sede de todas las grandes multinacionales está en Miami so vámonos para Miami y desde Miami nosotros controlamos y seguimos dominando el mundo a nivel latino pero hasta que ustedes no se replanteen esa forma de crear contenido de denigrar a los artistas de crear cofradías bandos tribalismos entre fanáticos que es lo que han hecho eso lo han hecho ustedes no lo hace el artista el artista podrá tirarle a otro artista pero es como ustedes juegan con la noticia para que le deje views ahí es que viene la pendeja ahí es que viene la situación ahí es que está el problema de cómo personas los mesías que han rescatado el género porque le hemos dado el standing la plataforma la manera eso es donde se ha estancado si acaso ese movimiento a Panamá le falta mucho pero va por buen camino a Panamá lo único que le digo es que no miren las páginas de contenido de República Dominicana para imitar y hacer música crear medios promocionales para hacer su música ustedes tienen que revaluarse y hacer y crear su propia manera de promocionar y ustedes saben cómo ustedes lo hicieron Nando Boom fue grande el general fue grande Chicho Man fue grande Danger fue grande Japanice es grande o sea tienen un sin número Kenny Man ahora Calero el artista del año no hay quien me diga a mí que la repercusión internacional la tiene otro artista a nivel underground a nivel de pueblo a nivel de público a nivel de expectativa se llama Calero en República Dominicana un liricista probado un tipo que te hace cualquier tema comercial y te hace cualquier tema underground duro eso está en el público si el público es cortito de aquí y quiere seguir viendo lo mismo la misma novela porque esto es una novela todo el tiempo es cíclico no fulanita y sometió las patas con fulana dejó a fulano se fue con fulano fulano le dio una bofeta a fulanita fulano se empaquetó en el show de fulano fulano llevó a fulano y se saltaron y eso es lo primero que lo presentan porque ellos lo ponen obviamente le sacan ventaja a mí lo que más risa me da es que con algo tan sencillo y tan fácil se ganan al público entonces se llenan la boca diciendo wow qué exitosos somos por nuestro trabajo tu trabajo no es mucho cuando es de esta manera tu trabajo es facilito eso lo hago yo 500 veces si yo me pongo a hablar de todo lo que yo sé y de todas las cosas que pasan tras bastidores del género que no tengo que estarlo hablando porque no es mi problema mi problema que es educar y llevarle una función para que mi género para que el rap para que el jefa platino progrese también oigan yo lo me pego en 2-3 meses se los probé ustedes con el lápiz versus Mozart la para pero llevamos la temática de Mozart la para versus lápiz consciente más allá del chisme la llevamos lirical presentamos la tiraera uno versus uno donde está lo bueno donde está lo malo que hizo este bueno en el video que hizo este malo o sea elaboramos y desarrollamos toda una estructura de un cipher de un battle de hip hop de rap de un beef sin darle el protagonismo y el sazón que le dan otros caracteres otras personas inclusive favoreciendo bandos cuando aquí todo el tiempo nos mantuvimos neutral tenemos que dar un ganador duela a quien le duela pero nos mantuvimos neutrales cuando se habló de la figura del lápiz no que no es internacional dimos nuestros datos de por qué el lápiz lo es que el lápiz no tiene el impacto que un artista gigante como un daddy yankee obviamente no hay nadie metiéndole el presupuesto son y los odió son y se creyó una cosa y de momento salió otra por eso es tema de discusión de otro programa de otro segmento de otro contenido por eso boli es que ustedes tienen una industria hermosa boli yo te invito mira los números de méxico tú eres una persona de números tú eres una persona inteligente mira los views que hacen y todos sabemos que se compran ojo ojo todos sabemos que inyectan muchos de los videos pero mira orgánicamente muchos de los artistas que hay o si no yo te los doy brother de méxico que es el país el único país que se puede asimilar con república dominicana en cuanto a rap rentable sustentable nacional no estamos hablando de la palestra internacional no estamos hablando del mundo no a nivel nacional el rap en tu país es sustentable artistas obviamente la aspiración de cada artista es ser internacional pero tú puedes vivir con tu música de tu país en puerto rico no se puede hacer eso ni en otros países en rap méxico república dominicana colombia los demás y no son todos los colombianos pero hay varios grupos muy buenos pero no tienen una proliferación tanto grupo exitoso como república dominicana y por eso yo lo miro y lo comparo mucho con méxico y méxico a nivel territorial es enorme gigante comparo con república dominicana pero comparo los números del rap mexicano el movimiento urbano mexicano y el movimiento urbano dominicano y ahí como que vas a decir coño no estamos tan mal pero tienen que mirar escenas paralelas no se dejen llevar por los tarianquis de la vida que es mi hermano lo quiero muchísimo un tipo que desde sus comienzos lo conozco y creo que es una estrella de la música popular nada hasta aquí los dejo repiensen y replanteense en eso no es crecer es como vamos a crecer no es ser grande es como vamos a ser grandes y como nos vamos a mantener siendo grandes puerto rico cogió mucho palo hoy en día todo el mundo dice no porque puerto rico tiene esto puerto rico tiene lo otro puerto rico los artistas puertorriqueños cogimos palo oye nos cogieron de pendejo muchas veces grandes intereses como te digo inversionistas grandes que hicieron proyectos y nos dejaron en olla pero aprendimos del negocio a pulmón y cuando aprendimos hasta este que está aquí nadie me la monta yo no le creo muchos de los embustes que me dicen porque yo sé y conozco cuando tú tienes al frente un contrato de trescientas y pico de páginas doscientas y pico de páginas si hay que leer de verdad y ser un bravo y decir no esto no está bien esto no está mal yo te voy a transcribir este contrato y te voy a decir cuáles son mis estipulaciones es mucho es mucho pero nada mis hijos los veo que tengan bonito día vamos a hacer contenido hoy chévere vamos a hacer un par de video reseñas y vamos a seguir debatiendo y el que quiera de buena fe aquí estamos esto fue de Rafactor dímelo allá abajo que tú crees que opinión te merece y sobre todas las cosas miren regalarnos el like si no el dislike si no le gustó nosotros por eso no tenemos problemas pero si lo que nos enoja es que no te suscribas a este canal síguenos suscríbete a Radio Callejón Urbano y dale a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido se me cuidan República Dominicana Panamá Latinoamérica Puerto Rico Cuba Santo Domingo los amo se me cuidan muchísimo bonito día y seguimos disfrutando en la fiesta navideña feliz navidad